Esposo de Araceli Arámbula da la cara por ella y dice esto sobre rumores de romance. Araceli Arámbula está de nuevo en el ojo del huracán, por supuestamente negarse a recibir el dinero que Luis Miguel pagó para la manutención de los hijos, que tienen en común Miguel y Daniel. Ante la polémica desatada, el esposo de la protagonista de La Madrastra, dio la cara por la actriz y aplaudió su labor como mamá soltera. Se trata ni más ni menos que de Alejandro de la Madrid, quien en entrevista con Ventaneando este 19 de diciembre, se refirió al esfuerzo que ha hecho su amiga para sacar adelante a sus hijos. El actor destacó que reconoce mucho el gran trabajo que ha realizado Araceli Arámbula como mamá. Lo que tengo es una profunda admiración, un profundo cariño y un profundo respeto. Sacar a dos hijos adelante como mujer en este país y en la vida yo creo que no está fácil, indicó. Al ser cuestionado si Araceli Arámbula pronto hablará sobre qué es lo que verdaderamente pasa con Luis Miguel. El actor señaló que está seguro.